...en la pira, y en cualquier momento le bajarán sus amigos, se llama juguete caro, y dice Gododías... Vamos a ver Gododías, pierdo hijo de la china poblana, y hoy está el juguete caro, le pide la vuelta, 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 el hombre le da la cintura, le aprieta el brazo y aquí arriba, el juguete caro, ¡Juguete caro, juguete caro, y bueno días! ¡Van a jugar mis amigos, aprieta el mono, aprieta la que me haces ahora en todo! ¡Ahí está el juguete caro, aguantale tantito! ¡Aguantale tantito! ¿Y qué dice el hombre? ¡Qué dice el hombre! ¡Y que se vengan las de plástico, señoras, caporales! ¡Ahí está mis amigos, qué bonito lo bonito! ¡Ahí está mis amigos, Gododías! ¡Haciéndole la peor espectacular al juguete caro!